El invicto peleador estadounidense y campeón internacional de las 140 libras en el casillero de la Organización Mundial de Boxeo, Arnold Barbosa, manifestó de nueva cuenta su gran interés de enfrentar al ex campeón unificado de peso ligero Teófimo López Jr. Tanto es su deseo de medir fuerzas contra López que aseguró estar dispuesto a hacer lo que sea para que pueda ocurrir una pelea entre ambos. Mi equipo y yo estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para conseguir esta pelea. No me importa dónde o cuándo. Creo que nunca he deseado tanto pelear con alguien, manifestó Barbosa. Todavía no hay negociaciones ni conversaciones serias. Hasta ahora solo han sido palabras y diálogos, pero esa es la pelea que estamos tratando de conseguir, añadió el peleador, según una publicación de BoxingScene.com. Hace unos días, ESPN publicó un artículo en el que señalaba que según una fuente, Top Rank estaba considerando la pelea entre Barbosa y López. Dentro del artículo hay unas declaraciones del padre y entrenador de Teófimo asegurando que están listos para enfrentar a cualquiera de los mejores ubicados en el ranking de las 140 libras. Y por supuesto que salió a relucir el nombre de Arnold Barbosa. Creo que sería una gran pelea. Creo que Top Rank está buscando esa pelea con Barbosa. Pelearemos con cualquiera, no importa quién sea. Y luego, eventualmente, pelearemos con el campeón indiscutido de las 140 libras, Josh Taylor, y recuperaremos nuestros cinturones, señaló Teófimo López Padre. Por su lado, el manager de Arnold Barbosa, Rick Meridian, citó dicho artículo en su cuenta oficial de Twitter y escribió que están trabajando duro para hacer realidad dicha pelea. Arnold Barbosa presenta un récord de 26 victorias sin derrotas con 10 knockouts y su última pelea fue el 14 de agosto del año pasado, cuando derrotó por decisión unánime a Antonio Morán en la primera defensa de su título internacional de las 140 libras de la OMB. Mientras que Teófimo López peleó por última vez el 27 de noviembre del año pasado, cuando perdió todos los títulos de las 135 libras ante el sorpresivo George Camboso Jr. De momento, la pelea entre ambos no es más que un deseo ferviente de Barbosa y una posibilidad para López. Eso sí, más pronto que tarde podría ser su oficial.